No siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, al rojo Vivo el deseo, y casi puedo tocarte, como una fruta madura, presiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Buen trabajo Marquito, buena afinación, por momentos estuvo ahí con unos altibajos Pero ya veremos ahora, en instantes, cómo le fue con el puntaje, porque estamos en un momento crucial Señorita Máquina, usted tiene los puntajes que han conseguido cada uno de los puntajes